Si Maxi no levanta, ya, viene a punta Omar de Noya, lo ponemos en esa lista, de hecho lo ponemos por delante de Figueroa. 17, ahí lateral, lo hace rápido, cruzado para Casco, Casco combina al medio, ahora con Villalba que la cambió para el pique de Cáceres, se debate este con la marca de Copete, ganó el colombiano, mete la contrarranca en la salida, viene rápido, ahora Vélez Arfil para Insúa, pica por la pelota, Papanatina Insúa, Insúa cambió por derecha para Lione, a Lione que la pondera para el pique de Prato, va Lione en la personal, mano a mano para el pocho, enganchó Capalegro, desguardó por el bien para Lione, que entró a Lione, le pegó, golazo de Vélez, gol de Vélez Arfil a Lione, gran toque del pocho Insúa, Lione cortó con una gran diagonal de la punta al medio cuando lo enfrentó a Perata, levantó el remate, Vélez Arfil 1, la Lepra 0, no lo merece, pero lo tiene, lo contiene, lo consigue, lo metió a Lione, ahora 18 de este segundo tiempo, gana el equipo de Gareca, triunfa 1 a 0. Una jugada aislada dentro de un momento en el que Vélez otra vez quería por lo menos porfiar la supremacía en la mitad de la cancha, injusto 1 a 0 para el equipo de Gareca. Gol 11 de Vélez en la Copa Libertadores, primero de Agustín Lionel a Lione. Democraticen la justicia acá en el colozo porque no la hay definitivamente, pero Vélez aprovechó algunos espacios que ya estaba dejando la letra. Se lo cargó Insúa, notable jugada del pocho Insúa y una diagonal perfecta de a Lione, hicieron que Vélez esté ganando 1 a 0. Aquí va Sosa, en dos tiempos termina dominando el portero, 18.40 del segundo tiempo en la jornada Copera, octavo partido de ida de la Libertadores.